Pasamos ahora al Banco de Ahorro y Crédito, Adopem, que presentó su programa de finanzas rurales y ambiente a los fines de contribuir al fomento de actividades económicas de bajo impacto ambiental. El programa tiene presencia en 30 provincias del país. Es un proyecto que está orientado al campo dominicano, especialmente a lo que son las finanzas rurales, finanzas productivas, donde nosotros tratamos de hacer un financiamiento responsable, un financiamiento que vaya más allá de lo que es simplemente un préstamo, donde se le puede dar una asesoría, un seguimiento al cliente, una capacitación en educación financiera, pero rural, adecuado a su necesidad, a su conocimiento. Tenemos hoy, al día de hoy, 100 créditos. Empezamos en julio a colocar. 100 préstamos colocados, impactando más o menos 1.700 tareas con un manejo sostenible. El programa Finanzas Rurales y Ambiente está contemplado dentro de las políticas de responsabilidad empresarial, social y ambiental de ADOPEM.